Llegó el lío Yo tengo lío, aquel lío tengo por ahí Si lo llegan a saber, hasta me van a matar Ay, yo tengo lío por ahí Si lo llegan a saber, hasta me van a matar Si lo llegan a saber Ay, si ese te sabe, Faustino Ya me pude La esencia Yo tengo lío, aquel lío te llegó y lo fue a matar Si lo llegan a saber, hasta me van a matar Ay, yo tengo lío por ahí Si lo llegan a saber, hasta me van a matar Ay, ya está mamá, mamá, papá, si yo llegué a más a ver Bueno, Pedro, gollado Mamá, Pedro El caballón y el colombo El caballón y el colombo El caballón y el colombo El olej, el olej, el olej, el olej, el olej Vamos a swing ¡Gracias, Rafael López! 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 URBATA MAUTI URBATA El grupazo Le llamo Le dio calor, eh Vamos al swing, Julito Conexionista típico, un poco ¡En Tarima! ¡Hoyado! ¡En Tarima!